Entonces, vieja política, creían que tumbando a uno se caía todo. Pero no sabían que en este gran equipo le pegas a uno y saltamos cien más. Tocas a uno y salimos muchos, miles, millones más. Por eso ayer con un video ultra orgánico, sin pauta, informal, ocho millones de reproducciones. Ya quisiera Xochitl o Chainbaum tener ese alcance. Y Mariano no lo ha compartido. Espérate, compadre. Entonces, no hicieron más que motivarnos más que estamos en la causa correcta, que es sacar a la vieja política el 2 de junio de México. Y esta es la opción fresca, joven, incorruptible, sin negativos, que va a sacar al PRI, al PAN, a Morena y a todos sus partidos que representan pasado, lo viejo, la oscuridad, los contubernios y las trampas. Porque fue lo que hicieron el primero de diciembre. Trampa. 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 Gracias.